Hablamos de la película La Oveja Negra y de la pequeña discrepancia que tuvo Don Fernando Soler con su director Ismael Rodríguez. La Oveja Negra fue estrenada el 24 de diciembre de 1949. Fue dirigida por un jovencísimo Ismael Rodríguez. El guión lo escribieron Al Alimón, Rogelio A. González e Ismael Rodríguez. Y bueno, un reparto de postín como la mayoría de las películas de esta época. Fernando Soler, Emilia Wilhelmi, Pedro Infante, por supuesto, Andrés Soler, Amanda del Llano e infinidad de actores destacados de la época de oro del cine mexicano. Por ejemplo, también sale Hernán Vera, el cantinero del cine mexicano. Para esta película, Don Fernando Soler en este momento, en los años 40, se le catalogaba como el mejor actor de Hispanoamérica. Cuando Pedro Infante conoció el guión de esta película, inmediatamente sintió cierto rechazo por la historia. Ya conociendo él mismo sus propias capacidades, le dijo a Ismael, con quien tenía pues una muy estrecha relación, le dijo No, papá, no me hagas esto. ¿Cómo me haces esto? La mayor carga se la lleva el padre. Yo voy a desaparecer, además. Me pones a darme un tirito ahí con Don Fernando Soler. No, no me hagas esto. Voy a quedar así, minúsculo. Sin embargo, había algo que le gustaba a Don Ismael Rodríguez. Y era el choque de dos grandes estrellas. No por nada, pues recordemos dos tipos de cuidado. Pedro Infante, Jorge Negrete, En la cucaracha, Dolores del Río y María Félix. Y eso era lo que buscaba Ismael Rodríguez. Provocar una sana competencia de egos y de experiencias para que de los dos actores sacaran su mejor potencial histriónico. Pero vamos con el chismecito. ¿Cuál fue esa discrepancia que hubo entre Don Fernando Soler e Ismael Rodríguez? Bueno, pecata minuta. Como actores, a veces no confiamos en nuestros directores, porque ellos ven cómo está quedando la escena. Sin embargo, los actores muchas veces les cuesta trabajo dejarse llevar, dejarse dirigir. Para ese momento, repito, Ismael Rodríguez es todavía considerado como un joven director. Si bien ya tenía éxitos importantes como los tres García y nosotros los pobres, todavía no se encumbraba en su trayectoria como realizador. Entonces, en cierta escena, Ismael Rodríguez le pedía a Fernando Soler que diera más, que estuviera más arriba, que fueran sus diálogos más álgidos y que le demandaba una mayor carga emotiva. Y Fernando Soler decía, no hombre, no hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Es que ya me voy a ver exagerado, ya me voy a ver exagerado. Sin embargo, Ismael Rodríguez persistió. No dejó que el talante de una personalidad como Don Fernando Soler se le impusiera. Bueno, pero Don Fernando tampoco se iba a dejar. Entonces, uno que hazlo más álgido y otro que menos, y otro que más, y otro que menos. Finalmente, grabaron las dos versiones, la versión mesurada y la versión desbordada. Fernando Soler revisó la cinta y se dio cuenta de que Ismael Rodríguez tenía razón. Con humildad, reconoció que Ismael sabía lo que quería y se dejó dirigir. El resto de la filmación fue bastante ameno, bastante llevadero. Hubo una gran amistad entre Fernando Soler y Pedro Infante. Se dice que inmediatamente comenzaron a cotorrear de apá, hijo, voltease para allá, hombre, pues es que usted. Y que esa dinámica, pues bueno, es la que se refleja en la gran pantalla. Y es que esta gran película presenta a dos arquetipos clásicos. Al padre, en su versión madura, desbordada, promiscuo, parrandero, y al hijo. Dos arquetipos que Ismael Rodríguez emplaza en un ambiente rural, muy probablemente en Nuevo León, o bueno, alguna ciudad del norte del país, que pone a jugar estos dos fuertes caracteres. Recordemos esa escena violenta donde Don Cruz Martínez Treviño de la Garza le zorraja tremendo bofetadón a Pedro y lo deja escurriendo de sangre. En ese momento Silvano le dice, Padre, máteme, máteme, pero después vaya usted a ver a mi madrecita que se está muriendo. Podemos ver el melodrama desgarrador, un melodrama campirano, que estos dos histriones aprovecharon a tope. Desde siempre estuvo concebida esta historia como un díptico. La oveja negra y no desearás a la mujer de tu hijo. Por la oveja negra, Pedro Infante consiguió una nominación al premio Ariel como mejor actor, sin embargo no la ganó. Para el año siguiente, la no desearás a la mujer de tu hijo, se estrenó en mayo de 1950 y es la primera vez que Don Fernando Soler consigue el premio Ariel. ¿Has visto estas películas? ¿Qué opinas de la oveja negra? ¿Te gusta? ¿Ya conocías esta historia de esa pequeña diferencia que tuvo ahí Don Fernando Condonisma? Déjamelo en los comentarios. Anda, que te leo.